Fallas mecánicas y exceso de velocidad provocaron la volcadura de un trailer cargado con papel reciclado. Esta es la autopista Puebla-Veracruz a la altura de la laguna de Nogales, kilómetro 263 más 100. La unidad quedó a unos metros de casas. Fueron momentos de pánico para los habitantes de Nogales. Los cuerpos de auxilio trabajaron dos horas para liberar la vía de comunicación.